¡Votaque! 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 La crisis es un lugar de la crisis, pero no hay que decirlo, pero no hay que decirlo, pero no hay que decirlo. Pero no hay que decirlo, no hay que decirlo, no hay que decirlo. No hay que decirlo, no hay que decirlo. La economía es de indartseñita y es de indartseñita, y es de indartseñita. Enpleguas un txitzen, y soldatak era sozotzen ari direlako. Lankabeziak gora egiten jarraitzen duelako, babez soziala murristen ari diren bitartean. Ez ditugulako behar bezelako pentsioak. Pobrezia eta prekarietataren gainean ez dago ekonomia indartzerik. Produkzio euna eta ekonomia reala suntzitzen ari dira. Zerbitzu publikoak murristen ari dira eta sektore publikoan ekonomia indartzeko gaitasuna aldu nahi dute. Indartze honek ez du egoera konponduko. Azkundea langilon ganako prekarietatean onarritzen bada. Azkunde bera indartzeko prekarietatean sakondu behar da eta berastasuna banatzeko bitartekoak suntxitu dituztenez azkundea gutxi batzuen poltsiko taradoa. Gainera, momentuko egoera gainditzeko neurrien aitzakiarekin erreforma estrukturalak burutu eta imposatu dizkigute. Horrela, lan erreformaren ondorioz negoziazio kolektiboaren joko arauak aldatu egindira. Erri aldeko sektore itzarmenazko indaraldia galdu egindute eta milaka langileen egoera erabat okertu da. Langile hoi lan arreman eredu antidemokratikoa impostatu zaigu eta honen aurrean laben borroka esparru nagusia, negoziazio kolektibo erako eskubidea, gure esparruan eta eduki duiñekin mantentzea da. Los trabajadores y trabajadoras da en juego. Estamos luchando en los centros de trabajo para no dejar que nos roben nuestros derechos. La lucha por mantener nuestros convenios sectoriales provinciales en estos momentos es prioritaria para lab. Es por ello que los trabajadores y trabajadoras de modo organizado y colectivo estamos luchando en defensa del empleo, de nuestras condiciones de trabajo y de la negociación colectiva provincial, haciendo frente a las pretensiones de la patronal. La lucha se está llevando empresa por empresa y en todos los sectores, metal, construcción, sociocomunitario, hostelería. También están luchando los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, contra los recortes, la privatización de servicios, en defensa del empleo y por un nuevo modelo de relaciones laborales. Las trabajadoras de la limpieza de Guipusco están en lucha. Para defender su convenio provincial han convocado una huelga los días 12, 13, 14, 15 y 16 de mayo. Gracias. Gracias. Y, por ello, nos reafirmamos en nuestra apuesta por la soberanía política, económica y social de Euskal Herria, unica bía para darle la vuelta a esta situación. Guri dagokigu, Euskal Herrian duguna bereztazuna nola sortu, banatu eta antolatu erabakitzea. Hor dago ertenbidea, hori erabaki behar dugu langileok Euskal Herriak erabaki dezan. Erabakitzeko eskubidea da prozesuaren giltza eta langileok gara gure partartzarekin prozesuaren berma. Bestelako Euskal Herri bat beharrezkoa dela, bestelako eredu ekonomiko eta sozial bat beharrezko dela, eta imposa keten gainetik, eredu hori eraikitzea guri dagokigula aldarrekatu dugu. Horain, erabakiori, errespetan aztea dagokigu eta horretaragoaz. Animo eta aurrera! Gora Euskal Herria eskatuta! Gora! Gora Euskal Herria sozialista! Gora! Gora lab! Gora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!